Bueno, pues mira, aquí estamos una vez más transmitiendo este bonito programa que Dios me concede, regresar después de dos o tres semanas. Hace dos o tres semanas cumplimos cien programas, hicimos un gran evento en la parte de abajo, donde hubo invitados de calidad así como ustedes. Hubo grupos musicales, hubo personajes de la lucha, también estuvieron presentes. Y hoy regresamos, después de unas vacaciones no merecidas, más innecesarias, regresamos a este bonito programa que se llama Contacto al Ciudadano. El día de hoy vamos con ustedes al programa 101, ya te programa 101, gracias a Dios. Y como siempre lo digo, no es porque yo, porque el profesor Beto Valle, no, es por mi Cristo. Y acuerden que sin él nada podemos hacer, nada. Y si tú estás vivo, tu familia, especialmente por el amor que tiene hacia nosotros. Hoy tenemos unos invitados de lujo, Borradito, antes que nada un abrazo, Borradito. A ti, a Caleb, tu hijo precioso, a Alice G, tu señora, estudio, el mejor estudio de Matamón de Fotografías, ahí, con Alice G. En un ladito de Vancomer, ahí encuentras tú, las tazas, las plumas, los llaveros, los almanaques, bueno, tanto recuerdo ahí. Cuando gusten y quieran, un promocional ahí, Alice G presente en estos momentos especiales. Quiero darle un abrazo, así muy fraternal, a larga distancia a mi gerente, Gerardo Gallardo Bernal. Que él está en su casa ahorita, y él es el que se encarga de todo esto. Él es nuestro jefe inmediato, hablando terrenalmente. Pues un abrazo para él. Es que antes de empezar el programa, le doy gracias a las personas que nos apoyan. Aquí está Sergio, Tamorita, ustedes lo están viendo, ahí están en los aparatos. De las señoritas rebeldes, hay mucha gente que nos apoya. Pues a las gente que están en su casa, yo qué les digo, Dios me los bendiga. ¿Por qué? Porque cada semana, mira, hacen con su control así. Tienen la amabilidad de levantarse y prenderle así, clic, para ver este humilde programa. Contacto Ciudadano, que hoy, programa 101. Quiero que sepan ustedes, que para mí es un honor contar con presencia de ustedes del ámbito artístico. Pero antes que nada, quiero saludar también a una persona que nos visita. Tenemos precisamente al compañero Jorge Cardiel, gran compañero y amigo, está presente aquí con nosotros. Un saludo para él y a su familia, su esposa y sus hijos, los que están. Saludote especial para ellos. Igualmente para el luchador Alcón Suriano. Díganle que parte del profesor Baez, un abrazote a mi profesor. Es un profe, así como el Panter, Blue Panther, así está el Alcón Suriano. Son profesores, son maestros de la lucha libre. No cualquier persona entra al Pancrasia. Esto es de valientes, esto es de guerreros, esto es de personas que tienen que luchar, que no es fácil llegar a donde van a llegar. No es sencillo decir, ya soy luchador en 15 días, ya sé maromear y ya. No. Esto es un gran sacrificio, tanto mental, alimenticio, corporal, de todos los aspectos. Hoy contamos con tres personajes muy importantes de la lucha libre, que están poniendo muy en alto, pero así muy en alto, al Pancrasio Lagunero. Fíjate, tenemos al Estuquita, ahí está en el centro de él, el Estuquita con esa máscara, características, azul con plateado. Ahorita vamos a platicar precisamente por qué ese diseño, por qué ese diseño es como una antifaz. Por qué esas víboras ahí, por qué esos signos como dragones chinos que tienes a los lados. Y tenemos aquí a los samuráis, tenemos al príncipe y al rey samurái. Tú eres el príncipe y tú eres el rey. Así es. Y sabes que nosotros también somos príncipes, bueno, hablamos cristianamente. Dicen que somos hijos de Cristo, somos príncipes. Entonces, es un galardón muy grande. Pero esto es lo que ustedes tomaron, es muy grande. Sin más preámbulos, ya los presenté. Tuquita. Pasos al micrófono. Para que saludes a la gente que está en su casa precisamente mirando este gustado programa de Contacto Ciudadano. Bueno, antes que nada, un gran abrazo a todos los televidentes que nos sintonizan. Y pues bueno, agradeciendo la invitación que nos hacen a estar en este programa. Venir aquí a los estudios para poder platicar un poquito de lo que nos gusta, ¿no? Claro que sí. De lo que es la lucha libre. Y pues bueno, con la sangre nueva de la lucha libre en la comarca lagunera, como lo es Rey Samurái y Príncipe Samurái. Y pues bueno, con un servidor. Claro que sí. Quisiera que si pudieras, nos dieras tu primer nombre. Así como los alcohólicos anónimos. ¿Cuál es tu nombre? No digas tu apellido, nada más. ¿De dónde eres originario? Bueno, mira, yo soy originario de la ciudad de Torreón, Coahuila. Qué bueno, comarca lagunera presente. De la comarca lagunera, entonces. Pues, por ética profesional, te puedo decir que solamente me llamo Estuquita. Estuquita, perfectamente bien. Entonces, pues aquí estamos para conversar, ¿no? Respecto a lo que quieran platicar. Aquí estamos a la orden. Pásale el micrófono al compañero, al Rey. Así es, Rey Samurái. Mándale un saludo a la gente que está en su casa y mirando este gustado programa. Quiero que sepan que este programa ahorita está por línea abierta, ¿eh? Ahorita está televisión abierta. Y aparte tenemos nosotros una red social en el Face, donde ahorita la están viendo en todo el mundo. La persona que tiene la red y la quiere ver, ahorita la están viendo en cualquier parte del mundo. Otra. Este programa se va a subir al internet del Face el día lunes. Y ahí le van a hacer ustedes todas las visitas. Ahí le van a encontrar ustedes en el nombre. Busquen el nombre de Gerardo Gallardo, que él es mi gerente general. O busquen contacto a un ciudadano, Matamoros Puebla. Mándale un saludo a la gente que está por ahí en su casa. Primeramente, buenos días. Y un saludo a todos los televidentes que ahorita nos están viendo. A ver. Fíjate, tú también traes diseños japoneses. Traes ahí precisamente el sable. Trae aquí uno sable, mira. Así es. Uno sable y el king ya. Y ahí está el al... Entonces, los diseños están muy bonitos. Gracias. A ver, tu compañero. Vámonos con el príncipe del rap. Vámonos. Claro, claro. Échale. Saludos a la gente que está por ahí. No, pues antes que nada también muchas gracias por habernos dado la oportunidad. Y pues también saludos a toda la gente que nos está viendo. Y pues aquí estamos a sus órdenes, para lo que gusten preguntarnos. Que te iba a prestar el misión con la nada, tal vez puedas estar. Sí, sí. Bueno, te regreso del radio. Quiero que nos platiquen a qué edad, Estuquita. A qué edad comienzas. Comienzan los tres. La pregunta va a ser para los tres, ¿eh? Porque son tres para mí personajes muy importantes. No uno más que el otro. No, no. Para mí son importantes los tres. Yo sé que cada uno a lo mejor tiene sus cualidades diferentes al otro. Sé que a lo mejor uno está más avanzado que el otro pudiera ser. Pero sé que para mí todos son importantes. Entonces, la pregunta que le voy a hacer a uno. Quiero que me la contesten, por favor. ¿A qué edad comienzas en la lucha, Lili? ¿Y por qué comienzas? Pues a entrenar. Yo comencé los 15 años en el gimnasio del Dr. Wagner con el profesor Araña del Futuro. Después nos hizo la cordial invitación del profesor Alconsuliano Junior para ir a su gimnasio. Y dado la situación, nos acomodamos y nos cambiamos con él. Y con él fue con quien debutamos un 7 de diciembre del 2014 en la Leroy. Mi hermano y yo en contra de Airoquid y Lagunero Junior. ¿Cómo les fue? Esa idea muy bien, gracias a Dios. Pues estuvo lleno. Muy buen ambiente y todo. Nos dieron, nos felicitaron porque fue nuestra primera lucha. Que nos salió muy bien. Tuquita. La misma pregunta. Yo sé que son diferentes los momentos. Sé que son diferentes los con el que te enfrentaste. Yo quisiera que lo platicaras tú. Exactamente. Bueno. Yo comienzo en la lucha libre ya que mi familia luchística es extensa. Mi abuelo, el maestro de maestros, catalogado, casi comparado como el señor Diablo Velasco en Guadalajara, Jalisco. Mi abuelo Alconsuliano. Mi abuelo Alconsuliano. Mi padre Alconsuliano Junior y mi demás familia que tengo. Yo desde pequeño siempre vi una máscara, un atuendo de lucha y siempre estuve en las arenas de la región. Siempre estuve ahí conviviendo con luchadores. Yo empecé a entrenar a la edad de los seis años en el auditorio municipal. Muy pequeñito. Claro. Pensamos, los deportistas pensamos que para que un buen deportista salga con buenas cualidades, tiene que empezar desde muy temprana edad. Tiene que empezar a desarrollar sus habilidades motrices, sus habilidades desde muy pequeño. Entonces, pues bueno, yo debuté el día 6 de mayo del 2007. ¿6 de mayo del 2007? ¿Dónde? En la ciudad de Jiménez, Chihuahua. Ah, ¿tuviste hasta Jiménez a debutar? Sí, yo debuté en Jiménez, Chihuahua a la edad de 12, 13 años de edad. Oye, pues era realmente un niño. Claro. Entonces, pues bueno, hasta que estuvimos escalando peldaños. Y hasta la fecha, ¿no? Creo que vamos en un buen camino. Mi compañero. Déjale, aprieto por favor. No, pues yo empecé a entrenar a los 10 años. Ya como dijo mi hermano, con el maestro Araña al Futuro en el gimnasio de Dr. Wagner. Y de ahí nos fuimos con el Alcón Soriano Junior, en el cual pues nos enseñó más bases, características en la cual debutamos en el Deportivo Leroy. En el, fue el día 7 de diciembre del 2014. Hay una cosa muy importante que quiero preguntar a ustedes. Ustedes son luchadores, ustedes tienen descendencia de luchadores, por ahí escuché. Así es. Tú eres de la descendencia del consuliano, o sea, gente de luchística que por lógica, pues está como los músicos. Entonces, dice Inés Ortiz, que él se quedaba dormido ahí en este, no Inés Ortiz, ¿verdad? Se quedaba dormido ahí en la banca, chiquitillo, mientras sus hermanos ya estaban tocando ahí a Tropicalismo Apache. Por lógica, crecen y toman la carrera. Entonces, ustedes, aparte de su familia, ¿quién fue su ídolo en su momento de lucha libre? ¿Quién fue? Porque acuérdate que la Comarca Laguna era es cuna de gran descendencia de luchadores. A nivel nacional, pues no se diga México o Guadalajara, grandes ponentes del macracio. Yo me sorprendo tanto, de veras, me sorprendo tanto de lo que hacen arriba del ring. Que para mí, pues estos son de plástico, ¿de qué son? Pues sí, caen desde la tercera cuerda, así de arriba, las aviéndan para atrás, de pura espalda, caen. Yo me, una rodilla, ya no puedo levantar de rodillas, por ejemplo. ¿Y ustedes, de qué son de plástico? Pues mi pregunta, aparte de sus familiares, ¿en quién más les gustaba de la lucha libre? ¿Otro personaje que no sea el de la familia? Pues para mí fue Octagon. Así es. O Gustavo. Bueno, para mí, creo que mi ídolo, y siempre lo ha sido y siempre lo ha sido, ha sido mi padre. Siempre ha sido una inspiración para mí el tener a alguien dentro del círculo de la lucha libre. Y que mejor que sea mi padre, él para mí es una persona que es un ejemplo a seguir, ¿no? Es un ejemplo a seguir ya que es un luchador completo. Es un luchador que ha tenido triunfos y ha tenido derrotas, ¿no? Pero las derrotas se toman como triunfos cuando te levantas. Y en sus pocas derrotas que ha tenido él, se ha levantado como un triunfador, ¿no? Entonces, independientemente de mi padre, creo que han sido varios luchadores que me han motivado a seguir en el camino de la lucha libre. Mire, me encanta la estampa del Hijo del Santo. Para mí es un luchador de lo más elegante. Es un luchador de lo más, este... No sé, con una imagen a la juventud de lo más limpio. Una imagen deportiva. Y pues bueno, creo que para mí el Hijo del Santo es una persona que merece un respeto, ¿no? Independientemente de mi padre, ¿no? No, pues para mí fue mi motivación la parca. La parquita, la parca de Monterrey, no, perdón, de Moncloquita. La parca... Porque está en Leapar, está en La Parca. No, no, en La Parca. La parca es de Guadalajara. ¿La parca de AAA o no? La de AAA, no, la de AAA. AAA. Sí, yo desde niño. No, él es en Leaparca. Es en Leaparca, ah, ok, él es en Leaparca. Para ti es motivante, pues, tomar el ejemplo de una persona. ¿Quién desde niño de nosotros, al menos yo hablo de mí, yo también fui niño, digo Paco Stale, también fui niño, no nací así. Yo miraba las películas a blanco y gris, dice mi nieto. A blanco y negro, dice blanco y gris. Y miraba las películas del santo, blanco y negro, cuando luchaba contra las momias, cuando luchaba contra los monstruos, cuando luchaba con, uff, infinidad de cosas extraterrestres. Y el santo con la que, pues, lo miramos precisamente como un ser, este, fuera de lo normal. Entonces, él se hizo un gran ídolo. Su hijo, el hijo del santo, ha sabido mantener ese nombre de su papá. Ahorita lo acabas de mencionar. A ti también te corresponde ahora poner muy en alto el nombre de tu papá y tu abuelo. No me cabe una duda que lo estás haciendo. Yo sé que han duchado en varias partes de la República Mexicana, incluso en el extranjero. Yo sé que has tenido grandes contrincantes. Sé que has tenido daños hasta en los ojos. Sé que te han pasado cosas que mucha gente desconocemos. Sí, por ejemplo, he tenido rivalidades, he tenido, este... Platícanos tus rivalidades. He tenido rivalidades, he tenido triunfos, he tenido derrotas. Por el momento he ganado la cabellera del pequeño Black Warrior. A ver, es muy importante. Black Warrior era un personaje grande de Oriente de la Laguna. Sí. Sí, familiar o pariente de los Wagner, parece. No, de Blue Panther. De Blue Panther, compañero de Blue Panther, mi profe de oro. Sí. Él, al igual que Black Warrior, hay un mini. Sí. En la Arena México existió un personaje que se llamó Pequeño Black Warrior. Él, este... Pues bueno, la rivalidad culminó en una lucha en jaula en la ciudad de Nuevo Larreo, Tamaulipas, hace el 30 de abril de este año, de quitar la cabellera. En la Arena de Tamaulipas. En la Arena de Tamaulipas. Entonces, pues logré quitar la cabellera y aquí está... Para mí ya terminó la rivalidad, ¿no? Porque si ya le quitaron la máscara y yo ya le quité la cabellera, pues ya no me interesa el señor. ¿Actualmente soy campeón Walter Jr. del Norte? Precisamente, estamos viendo por ahí, este, a ver si puedo hacer un acercamiento, Sergio, al cinturón. Quisiera que lo mostraras, por favor, Listoquita, que se viera... Ayúdale, hijo, ayúdale. Que se vea abiertamente de su forma normal, normal, para que salga en la cámara, dale, ándele, así. Va a hacer un acercamiento, ándele, ahí está, mira. Para que la gente vea ese cinturón, platícanos de él. Creo que, bueno, para ser un luchador consolidado, un luchador, este, realmente con una... Un luchador reconocido, pues hay que tener triunfos, ¿no? Hay que tener triunfos y hay que ganarle a luchadores que realmente valen la pena. Y este campeonato no es la excepción. Este campeonato, este, lo gané cerca de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Ajá. Entonces, bueno. Hay, hay que también saber a quién ganarle, ¿no? Hay que también saber a quién ganarle, y a quién, y con quién perder. Pero bueno. He tenido rivalidades con, con el hijo del villano tercero. He tenido... ¿Villano tercero? Con el hijo del villano tercero. Estamos hablando de minis. Yo, 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 yo me manejo como un luchador dentro de la arena México. No importa el tamaño. Yo me manejo del tamaño de los, de los pequeños estrellas, de los chaparritos. Ah, ok. Pero por fuera de la arena México, yo me manejo como luchador estándar, ¿no? Porque yo te veo, no, 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 no los miro bajitos. No, no soy una persona tan bajita. O sea, yo los miro de una estatura, o sea... Considerable. Sí, o sea, para luchar con cualquier rival. Yo los considero así, pero yo sé que luchas, luchar en ese ámbito. Claro. En el ámbito de los... ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, he tenido las rivalidades con el hijo del villano tercero. He tenido rivalidades con el pequeño Pierrot, con este... Pues son puras descendencias de grandes... Con gente, con gente de renombre, inclusive, en los años de los noventas, en la, en la otra empresa, en AAA, pues había unos luchadores que se llaman Los Diabólicos. He luchado con ellos, he luchado con gente de trayectoria, ¿no? Y pues bueno, también en el extranjero, como bien lo comentó usted, he luchado en Argentina. En Argentina. Tuvimos la oportunidad, mi padre y yo, de luchar en Argentina. En el mes de noviembre del año pasado, luchamos con la empresa del Cacha Argentino, con la, con FAL, con la Federación Argentina Lucha Libre. Y pues bueno, allá tuve la oportunidad de ganar la Copa Latinoamericana, enfrentándome con gente internacional como lo es, este, Demetro el Gladiador. A lo mejor aquí no lo conocemos porque es una persona que no es tan, tan conocida en el mundo de la lucha libre aquí en México, pero en Sudamérica sí es un ícono, ¿no? Es un estandarte. Luché con, con este, Gino Storni, luché con, eh, con Maniac, con, 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 con Ciclón Junior, un luchador boliviano de lo mejor, de lo mejor que existe hoy por hoy en Sudamérica con Ciclón Junior. Y, eh, estuvo mi padre, Alcón Solano Junior. Y pues bueno, salimos con la victoria en la, de la Copa Latinoamericana, ¿no? He ganado Cabelleras, he ganado campeonatos, este no ha sido el único campeonato. He ganado el campeonato ligero de la FIL, he ganado el campeonato ligero del norte, he ganado el campeonato, hemos ganado el campeonato de parejas del Estado de México, este, no recuerdo el, el compañero ahorita, pero he ganado también los concursos de fisicoculturismo de la Arena México, entonces. Ahorita vas a mostrar tus cuadros, eh, ahorita aquí, Sergio, después del comercial, fíjate bien, eh, después del comercial, porque vamos a ir a un comercial. Los cuadros y las repisas. Sí, mira, es que tenemos que ir a los comerciales, porque son los que nos dan de comer, entonces tenemos que ir un minuto, no de silencio, eh, minutos de comerciales, tenemos que ir, pero creciendo, quiero que sigamos platicando, mis samuráis, de sus diseños y máscaras, quiero que me platicas tus diseños, tú, Cam, quiero que me digas esos cuadros, yo sé que no es fácil tenerlos, y ya te viene internet y estás marcado, estás, entonces yo sé que no es sencillo, es lo que te digo, es que todo esto requiere un sacrificio, no es de la noche a la mañana, yo llevo al gimnasio, y a la semana dije, no, hombre, pues, estoy sufriendo, eh, te veo, y vámonos, entonces. Y, y, y más que nada, bueno, para mí es un, un placer y un honor estar con, con mis compañeros de gimnasio, con mis hermanos de gimnasio, la sangre nueva de la lucha libre en la comarca lagunera, y pues, qué mejor, ¿no?, que lo cuenten ellos, ¿no?, que, qué han vivido, y qué retos, y qué triunfos han tenido ellos. Vamos a ir a un corte comercial, de que te digo por qué, a regresar, teléfono de estudio 1-8232-32, estamos en línea abierta, tenemos la televisión abierta ahorita, recuerden, regresando, vengo a platicar con ustedes, ahorita lo que me ibas a decir, ahorita lo avientas, porque voy a mandar también saludos, gente que está hablando por teléfono, gente que quiere saber de ustedes, gente que quiere, dice que si tiene novia, que están, bueno, hay muchas, 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 entonces, este, recuerdo, ¿sabes qué?, no le cambie, porque regresamos en, un minuto, fíjate, ya regresamos una vez más al programa, están llegando las llamadas telefónicas, los saludos, efectuosos, tienen por ahí afanse, están diciendo que están solteros, que, este, bueno, tantas cosas, que están muy guapos, que se pueden quitar la máscara, pues no, lo único es que no, no se pueden quitar la máscara, porque, pues, imagínate, bueno, saludos a los samuráis, en especial a Estuquita, y preguntan, que si han luchado aquí en Matamoros, y si no, cuándo, cuándo van a venir, habla Rosy Sánchez, Rosy, un abrazo muy especial, a ver, contéstale, bueno, este, he luchado pocas veces en Matamoros, pero esperamos pronto estar por acá, ¿no?, y si hiciéramos, este, una lucha estelar, reciben, pare, y los invitamos, si vinieron ustedes, claro, con mucho gusto, ajá, que padre, bueno, aquí dice, a muchas felicidades, al profesor Báez, gracias, por haber invitado a un gran luchador, a Estuquita, a sus amigos también, a la familia Martínez, un abrazote, un cordial saludo para la familia Martínez, y dice aquí, te quiero mucho con todo mi corazón, de parte de Arturo, no, no, ahí te hablan, no, bueno, hay de todo, recuerden que estamos en un país libre, recuerden que es un país libre, soberano, y cada quien expresa sus sentimientos como los quiere expresar, ya depende de ustedes si aceptan o no aceptan, pero para quien iba el saludo, ajá, 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 a ver, que nos quedamos precisamente en el tema de las máscaras, así es, samurái, platícame, quien te la diseño, y que significan, están muy parecidas, además son iguales, así es, yo nomás le agrego las tiras para que sea la diferencia, como el volador, lo que le agrego yo, que padre, platícanos el diseño, también tú, si quieres, platícanos, pues primeramente están las dagas, que lo distinguen los samurái, el yin yang, y la flor de loto, junto con los dragones, que también vienen aquí atrás. ¿Por qué has escogido precisamente el nombre de samurái? ¿Samurái? ¿Por qué has escogido el nombre de samurái? ¿Y cosas orientales? Ah, porque mi papá es el pequeño samurái, y él fue el que nos dejó esta herencia, y así él ya tenía este diseño de esta máscara. Ah, adelante, platícanos más del color, de... Ah, pues el color, del santo. Ah, de torreón, así es. Si le vuelves a la América, amarilloso. No, 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 no. Aquí somos guerreros de corazón. Y pues como dice mi hermano, esta máscara nos la dejó mi señor padre. ¿Quién se la diseñó? Pues mi papá. Él fue el que ya nos dejó el diseño. Ya estaba elaborado. Ya. Ya nosotros normal hicimos unos pequeños cambios en los ojos, le hemos agregado más detallitos para que ya se vea un poquito más diferente, pero el diseño ya lo traíamos, eran unos pequeños cambios. La Comarca Lagunera se ha distinguido, caracterizado, porque hay mucho luchador con el nombre de orientales. Y estaba, por ejemplo, el dragón imperial, el compañero que estaba en el Deportivo Torreón, que yo le tomé su última lucha cuando entregó la máscara a su hijo. Tenemos una amistad. Y él, este, a todos, el acor, y tenía apuros de su escuela, y a todos los ponía nombres orientales. O sea, ¿por qué orientales? Bueno, es una pregunta que es un legado de su papá. Así es. Pero, por ejemplo, si a ti dijeras, ¿sabes qué? Tienes oportunidad de cambiarte. ¿Te cambiarías? No, claro que no. Pues es un legado que tenemos que continuar nosotros. No nos cambiaríamos por nada. ¿Qué opinas de tu papá? No, pues muchas cosas. No, pues estamos orgullosos de que nos haya dejado un gran legado, que va a seguir para adelante. Ya eso va a aprender de nosotros dos. Si va para abajo, va para arriba, y por lo que veo, pues vamos escalando poco a poco. Ya en la Comarca Lagunera se ha estado viendo de dónde empezamos y de dónde estamos. Ya hemos luchado en varias arenas. Prácticamente, 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 ¿qué partes de la República o la Comarca Lagunera han estado ustedes ya participando en el Pancrasio? Pues en la Comarca Lagunera prácticamente hemos estado en todas. Y de, para salir, hemos ido a Laredo, Monterrey, Saltillo, Durango, próximamente San Luis Potosí, y también Argentina, que ya nos va a acomodar el profe El Conchuriano. También tenemos una salita para jugar en Durango, y en Durango, pues tuvimos una muy fuerte lucha, en la cual hubo un campeonato que nos eliminaron, pues ya casi el último, el campeonato de la UWA, en la cual, pues, se la trajo uno de Torreón, porque fuimos cinco de Torreón, cinco de Durango. ¿Quién se la trajo? Tóxico. ¿El tóxico? ¿El tóxico estaba tóxico? Sí. Y ya, pues, sí. Ahí me dieron la oportunidad de enfrentarme a él, por su campeonato, en el domo de la Vandermanía. Ya hace como tres meses, pues, en el cual, pues, me ganó, porque es mayor de peso que yo. Y también hemos tenido fuertes luchas con el profesor Alconsuriano, en la Plaza de Toros, que, pues, nos exigió lo que nos ha enseñado, a ras de lona, aéreo, de todo tuvimos con el profesor, y pues le demostramos que sí traemos con qué. También otra de las luchas que hemos tenido fue en la ciudad de Guadalupe, Victoria, Durango. Ándele. Por los trofeos de Parejas del Norte, mi hermano y yo, en contra de aquí, Durango, y el Alacrán Asesino. Dos grandes luchadores de allá de Durango. Y esa fue una lucha que duró más o menos como 40 o 45 minutos, pero que nos dimos de todo a todo. Nos exigieron, y también nosotros los exigimos. Hubo de todo, sillas, todo. Yo les voy a decir una cosa, las cosas que se hacen bien, van a salir bien. Si tú te vas haciendo la salada y se va, tarde que temprano, la gente ya no es tonta. La gente sabe cuando estás haciendo las cosas bien. Sabes cuando eres un luchador escándalo, luchador es que, no, hombre, puro problema con este cuate. O sea, hagas cosas bien, y tú mencionas ahorita al santo. ¿Por qué? Porque eso ha dejado una imagen así, de una disciplina total. Respectivo a eso, en la escuela nos exigen buenas calificaciones, no tomar, no fumar, nada. O sea, puro deporte. Esa es la base del éxito de una persona, en cualquier ámbito. Así sea futbolista, sea lo que tú quieras, profesor. Esa es la base. No tener vicios. Así es. Fíjate al 100% a lo que estás haciendo. Si quieres figurar, si quieres hacer del montón, pues, ay, síguele, ay, síguele, ay, vete entre la bola, y no va a ser más que un luchador, hacer eso de relleno, no. Siempre hay que luchar por lograr un objetivo, una meta. O sea, no, no más va a decir, yo fui luchador y ya. No, no, cuando, donde vayas, ahí deja huella. Que sea reconocido. Yo los invito a que la familia Samurai, que sé que lo están haciendo, le echen ganas. Estuquita, no te me duermas, Estuquita, voy contigo. Aquí estamos. Esa máscara. Sabemos de antemano que es una descendencia del Estuca. Y luego viene el hijo del Estuca o del Estuca Junior. Y ahora viene el Estuquita. Es una responsabilidad de aportar esa máscara. Sé que tu descendencia de sangre ya carnal es de un gran luchador al consuliano. Bueno, ahí mi respeto es para el jefe, a tu abuelo y a tu padre. Pero ahora traes una máscara que estás portando de la comarca lagunera. Quiero que platiques de ese misil humano, esa bala humana, el Estuca. Dime qué significa Estuca. Samurai, ¿cuál sabemos que son guerreros? Samurai es un luchador como el Santos, el guerrero. El Samurai es un guerrero oriental. ¿Vos estamos con el Santos, mira? Ahora te platiquen. Bueno, platiquenme. Lo que pasa es que esta máscara es una máscara con tiempo. Yo creo que es de las primeras máscaras en aquellos tiempos, de las más modernas. En aquellos tiempos. Porque si se fijan ustedes, las máscaras de Black Shadow, la máscara de Huracán Ramírez, de Santos, New Demon, son muy sencillas. Pero muy bonitas. Pero muy bonitas. Entonces, Estuca fue una persona que se adelantó a su época, ¿no? Con sus lanzas suicidas. Y pues bueno, esta máscara... El Estuca significa, lo conforma el avión y el piloto. Eran aviones muy pequeños de la Segunda Guerra Mundial. Eran aviones... Estuca significa avión de la Guerra Mundial, avión pequeño. Lo conforma el avión y el piloto, ¿no? Ah, van a la par, la dupla. Van a la par, exactamente. Entonces, eran aviones kamikazas que se estrellaban con el avión enemigo. Y pues sí, lo destruían, ¿no? Se suicidaban con tal de vencer o tumbar al rival, ¿no? Bueno. Si usted se fija, mi máscara es... Es este... Unos lentes de aviador. Unos lentes de aviador, un casco de aviador. Las víboras significan peligro. Yo le he hecho algunas modificaciones. Por ejemplo, en la parte de los costados normalmente trae una cruz y un, este... Simula como una pista de aterrizaje, ¿no? Pero en esta máscara trae una... Un símbolo japonés que... Realmente a mí me gusta mucho la cultura japonesa. Y pues, por lo regular, en las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre, va mucho japonés, va mucho extranjero. Y a ellos... Les gusta... Les gusta en las máscaras de luchadores mexicanos, pues los símbolos japoneses, ¿no? Y pues bueno, por eso yo tengo esta variante. Y pues que quede muy claro que... El personaje del Estuca es un personaje que... Que tiene mucho que dar todavía. Yo las máscaras, para mí es que este... Pues sabemos que es un antifaz. Sabemos que atrás del antifaz hay una persona. Y se los digo a la gente precisamente que está en su casa. Que no crean que... Que el portar la máscara ya te hace luchador. No tú atrás. Traes problemas como cualquier ser humano. Así es. Le duele. Tienes sentimientos de alegría, de gozo, de tristeza. Tienes de todo. Tienes un ser humano. Este es su personaje nada más como... Como su... Un trabajo. Al ponerte la máscara tienes que dejar todo... Allá afuera. Tú ya estás enmascarado. Ya en Rival Ring tienes que ser otro. Porque la gente va a ver un espectáculo. Y tú tienes que mostrarle con hechos todo lo que tienes tú. ¿Qué proyectos tienen ustedes ahorita? ¿Qué proyectos tienes tú como luchador? Ahorita ya mencionaste algo. Que va rumbo a Argentina. Sergio, a ver si me checas imágenes. Sergio, por favor. Échamela. A ver si hay imágenes. Sí, chécame. Así es. Es de Argentina. Ya que como fueron mi profesor El Consuriano y Estuquita. Ahora ya nos toca llevar. A ellos les toca llevar a toda la escuela. A nosotros. A nuestros grandes compañeros como el Layer. Tóxico. A ver, ahí están unas imágenes. Convixiera que lo comentara alguien. Están amables. Sí, esta es una llave. En un match. Relámpago en la Arena México. Contra mi acérrimo rival. Un rival duro de rodear. Regiomontano, ¿eh? Ah, sí. Mercurio. Aquí estábamos en un manual en la Arena México. Le estás cortando las patas. Quienes a cómo lo tienes. Quienes a cómo lo tienes todo torcido. No, no, no. Todo torcido. Dijo el buen. Hay un amigo. Un abrazo para el payaso Burucas. Aquí también tiene un programa aquí todos los. Como ayer. Estuvo anunciando. Aquí va a estar presente. Y hay una palabra de él que me da causa. Porque ya vestido payaso. Y dice. No seas pa' acá. No seas pa' acá. Pues sí. Oye, ¿cómo lo tienes ahí? Todo torcido. Sergio, cámbiales. Sergio, si hubiese otra. Sí, este. Ah, qué gran tercia de esa viernes espectacular de Arena México. Shockercito, último dragoncito. Ah, el 100% guapo. El 100% guapo. El último dragoncito. Y un servidor. En esa ocasión estábamos festejando la victoria de esa lucha. Ya que el público. El público de la Arena México es muy exigente. Y nos arrojó dinero en señal de agradecimiento. Es que México, cuidado. Te iba a comentar que México es una arena que. Para que la pises y luego se le exitó. Necesitas ser muy bueno. Claro, y pues bueno. Somos catalogados como la tercia número uno. ¿Quiere quién? ¿Yo qué siento? ¿Quién más? Último dragoncito. Último dragoncito. Y esto quita. Y hasta la fecha sigue juntos. Hasta la fecha cuando nos programamos. Ay, mira ese lance. Ese lance fue de mis... Es un pájaro, mira, va volando. Fue de mis... Mira, pues mira. Fue de mis primeras luchas en Arena México. Este, aquí se hago un vuelo, un lance desde la esquina. Sobre el pequeño olímpico, ¿no? Y pues imagínense, pues son... Son eventos en los cuales uno lleva compromisos. Y lleva uno que... Este... Echarle machín porque si no... Está... Hay que demostrar, ¿no? Hay un lance muy especial. Hay un lance muy especial precisamente a los estuca. Los brazos son pegados al cuerpo, ¿eh? Yo he visto al papá y al hijo luchar y se avientan con el cuerpo. Ahí está. Ahí está, ahí está esa imagen. Mira cómo va volando. Como una bala humana. Claro, como una bala humana. Creo que ese lance... Es con estilo. Es un lance muy estético. Que en los... En los compañeros se conoce... Con otro nombre, ¿no? A ver... Con otro nombre. Bueno, ándale, pues. Con otro nombre. Ya, pues, si no lo le digas. Ya se, ya te reíste, ya como que... Porque saca todos los pedos. Ah. ¿Cómo ves, compañero Cardiel? ¿Cómo ves? No sé si hay otra imagen por ahí. No, pues, ni palabras y le dejamos, ¿verdad? Oye, pues, qué padre, de veras que... Es lo que te digo, verte así. Ay, pues, qué padre. Pero no paro a hacerlo. Esa foto. Ay, a ver, pues. Esa foto. Mira, está tu cuello pegando la cabeza con el cuello bien, me imagino, endurecido. Claro. Así en el piso, endurecido, ¿eh? Antes que nada, un luchador, para poder ser luchador, tiene que tener el cuerpo, el cuello totalmente fortalecido. Pues, que aguante, ¿no? Pues, ya ves lo que le pasó a mi perrito. Ya ves lo que le pasó. Sí, pobre. Son accidentes, cuidado. Son accidentes. Y, pues, bueno, aquí le estoy haciendo unas tijeras. ¿Con quién estás ahí? ¿Con el Mercurio? Con Mercurio. Ese Mercurio, Monterrey. Ese Mercurio, te voy a... Oye, de veras. Es bravo. Entonces, si es tu rival, acérrimo. Es mi rival. Entonces, ya no te pregunto quién es tu rival. Ya me estás diciendo que es el Mercurio. Sí. Ya sé. Y fíjese, le quiero quitar la caballera. Ahí, en esa foto, es de... Vaya, a ver, las imágenes, no, tan tremendas, borrita. Es un luchador, es un fotógrafo reconocido a nivel mundial. Y que le tomó una foto. Sí, se llama Gonzalo López Peralta. Ahora, el fotógrafo que cubre los eventos más importantes de aquí en México, él es el que los cubre. Y esa fotografía, hacer un tope en reversa desde la segunda cuerda contra el pequeño olímpico. Y pues bueno. Las imágenes están... Las imágenes dicen más que mil palabras. Dicen que una imagen dice más que mil palabras. Y ahí está. Nadie se está quitando ni poniendo ni fotomontaje. Las imágenes que hemos visto en todas. Cuidado, eh. Cuidado. Cada quien su estilo diferente. Yo sé que ustedes van a llegar. Yo sé que van a llegar. Yo sé que ahorita están en un proceso. Así es. Los aburáis. Pero sé que ya no son novatos. Sé que ya tienen la madurez. Les falta la oportunidad. Y sé que van primero Dios. Platícanos. Pues ahí, vamos más o menos, este... Pues cómo podría decirle. De una arena a otra. Para que nos vayan visualizando todos los aficionados. Lo que le venía diciendo ahorita de que... Ya hemos recorrido en la comarca legunera prácticamente todas las arenas. No hay ninguna que nos falte. Ya toda la afición sabe que ya estamos ya presentes en todas ellas. Prácticamente en la... Se puede decir que en la Marcus, el Domo de la Wagner Manía, la Plaza de Toros, la Arena La Rosita, el Palacio de los Deportes, la Alameda, la Arena Lerdo, el Coliseo Corona, el Gimnasio El Ranchero. Pues prácticamente todas. Falta Matamoros Ranch, Texas. Fíjate que aquí tenemos un promotor de lucha libre. Muy bueno. Vamos a hacer un corte comercial porque el productor está muy duro. El productor me está haciendo así. Pues dije, ¿qué? ¿Qué? No, no, que vamos a un corte comercial. Ah, qué entender. Porque luego le empiezan a las personas con el pensamiento. Gracias y qué. ¿Qué pasó? Sergio, Dios te bendiga. Vamos a hacer un corte comercial. Teléfono estudio, 182-32-32. Sigue llegando las llamadas, eh. Viene desde Monclova, Coahuila, fíjate. Están viendo por redes sociales lo que te digo. No le cambie. Regresamos en un minuto. Ya estoy bien. Bueno, estamos aquí con los compañeros platicando y sonriéndonos de anécdotas que hace la vida. Y yo les agradezco mucho que me la compartan porque yo ya estoy grande de edad y ellos traen la juventud, traen esa actividad. Y están en risa y risa y sin querer uno se contagia de la alegría de ustedes, ¿verdad? Y me da mucho gusto que tengan ese ánimo. Platícame. Yo sé que la pregunta es para los tres. Cuando se empezaron a luchar, y eso me lo hizo un luchador de Quema Tamoros, que él deseaba tanto que cuando bajara del ring, la gente le pidiera autógrafos. Que la gente le abrazara, que hiciera una foto. Que los niños corrieran a abrazar. Ah, pero antes de eso, espérame. Deja, mando el saludo. Porque si no, se va a enojar y no te creas. Esto es para los tres, ¿eh? Especialmente para la estuquita. Saludos a la estuquita. Que Dios lo bendiga, que le mande un saludo a Pepito. Buena onda. ¿Hasta dónde crees? Hasta Monclovita la feya. Hasta Monclovita. Un abrazo, mis hermanos de Monclovita. Somos paisanos, somos coahuilenses. Diferente municipio. Uno de los 38 municipios que tiene Coahuila. Pero somos de la misma familia. ¿Pepito qué? Eso es, se dice para Pepito. Buena onda. Pepito, buena onda. Te mando un saludo hasta Monclova, Coahuila. Fíjate nada más. Un abrazo, güey. Quiero que sepan que este programa, así como lo ven, humildito, la gente le gusta mucho. ¿Y sabes por qué? Porque eso es lo que hacemos. Platicamos. Hacemos unas pláticas que se sientan contentos, que digan. Ya pasó una hora. Ya pasó una hora. Pasó como si nada. Sí, entonces es lo que quiero que se vayan contentos ustedes. No que digan. Oye, qué pasado se me hizo el programa. Fíjate que no, unas preguntas muy fastidiosas, muy tediosas. No. Aquí es al revés. Queremos que ustedes mismos, disculpen la carrera con tenis. Se vayan contentos. La pregunta que le hice ahorita. Cuando tú pasaste a luchar, decías en un momento que la gente, como hoy en día lo hace, estoy seguro que baja de rito sudado y el niño corre. Y corre, y corre la mamá con el niño. Y lo corre el papá con el, ahorita con los celulares. Ya con los celulares. Párate la foto. Y fírmale el autógrafo. ¿Qué sientes en ese momento? Pues una gran satisfacción. Ya que al bajar, pues, me piden una foto, un autógrafo. Se siente muy bien. Estuquita, tú has luchado ya a nivel más internacional. Has estado en Argentina, ya mencionaste ahorita que ya le ganaste a personas de gran renombre en su país. ¿Te reconoce la gente en otro país? Para mí fue algo muy gratificante. Este, cuando fui a Argentina, cuando fuimos a Argentina, este, conocí a muchas personas, pero dentro de esas personas, usted sabe que cuando uno va a otro país, este, se siente uno extraño, ¿no? Se siente uno como que no en buena ahí. Y pues, y lleva uno mercancía, máscaras, playeras, etcétera, para vender. Y me acuerdo que un, un argentino me dice, che, 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 mira, escuchame, yo soy de Tuquita. Y le digo, sí, yo soy de Tuquita. Ah, pará, boludo, vendeme una remera, remera es una, una playera, vendemos una remera. Remera no, remera, aclarado. Remera allá, allá en México. Sí, sí, man, vamos a ver, vamos a ver. Hay muchas, favores, colores, con pelos y sin pelos. No, pues total Me déme una remedia Me déme algo Entonces es muy bonito que la gente Lo conozca a uno Y pues es muy gratificante Eso para Para un servidor Hace algunos meses Tuve un problema En el aeropuerto Un viernes Luché en la arena México Y un sábado tenía que salir de viaje En el aeropuerto Mi maleta no la documenté Y bueno Pasé por los filtros de seguridad Claro que si, donde quiera Entonces este Me dice a ver Una persona muy Muy engreída A ver, abre tu maleta ahí Ábrela No, pues abre mi maleta Y Él este Vio mi maleta y me dijo Y vio el campeonato Él no era este Era otro campeonato Y me dice Ah caray No me digas En serio tú eres tu quita Le digo Si Pero si yo te vi luchar ayer En la arena México Pero yo Yo que le pude haber dicho Pues ya Vio mi máscara Vio Vio todo Mis cosas personales Como luchador Me pidió que lo abriera Pues ni modo de negarme Lo abrí y me dijo Este Pásale Pásale Pero no hay ningún problema Este Que tengas buen viaje Entonces Son cositas Que la bendita lucha libre Hacen que Las cosas sean más fáciles Para mí la lucha libre Es sagrada Para mí la lucha libre Se trata Con pinzitas Y con mucho respeto Porque Es lo que a mí Me ha dado Me ha dado de comer Desde Desde chamaco A mí y a mi familia Es lo que a mí Me da de comer Y para mí Es una mujer De respeto Creo que Los aficionados Son muy 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 agradecidos Con Con el luchador Pero Es una navaja De dos filos El aficionado Te sube Hasta la cima O te O te aplasta Y no queda huella Alguna Pero fíjate que Eso depende De ti De luchador Claro Depende de Lo que hagas tú Lo que te digo Si tú te llegas A degradar Ese cuate No hombre La vieras Como anda Borracho Todos los días O sea Tú mismo Vas dejando Ese prestigio Muy abajo Y la gente Piensa Y la gente Ya no es Torta Te das de cuenta Vamos a darle Por su lado Pero entonces El ganarse Un hombre Un prestigio Sí Ese es el verdadero Eso es Y tú Ahorita mencionaste Una persona Una cosa muy importante La consideraste Como una persona Como una mujer Como una esposa De tu trabajo Claro Hay que ser celoso Claro Todos somos celosos De nuestro trabajo Si lo cuidas Olvídate La lucha libre La lucha libre Si le doy yo todo La lucha libre Me va a dar todo Yo he tenido Que sacrificar Momentos importantes Personales Familiares Sentimentales En mi vida Para poder cumplir Con mi trabajo Para poder cumplir Con lo que me da de comer Lamentablemente Hay personas Que no comprenden esto Hay personas Que creen Que siempre andamos Como se dice De cotorreo Y pues no No es en verdad así El viajar En un camión Llegar al aeropuerto Y subirse un avión Bajarse de un avión Y subirse un carro Andar a las horas Altas horas de la noche No es fácil Lidiar con personas Que tal vez A uno No le paguen Eso no lo ven O sea Para mi la lucha libre Es sagrada Y creo que para ellos También Creo que la lucha libre A ellos Es algo que les Les motiva En seguir En el camino De la lucha libre Y en ser Figuras De renombre Fíjate que Ahorita mencionaste Si te has encontrado Patrones promocionales Promotores Entre comillas Que te han dejado Sin sueldo Si hay Si hay Si hay personas Fíjate Si hay personas A mi Cada quien habla Como le va En la feria Cada quien habla Como le va En la feria Pero la verdad Son gente sinvergüenzas Que triste verdad Son gente sinvergüenzas Que triste porque Pero Hay que dar algo En lo personal A mi aquí En la laguna No me ha pasado Me ha pasado En diferentes estados De la república Este Que pues bueno La Las cosas No están bien Dentro de la De la No están bien organizadas O no es gente Tan honorable Que pues bueno Salen con Con la noticia De que Te deposito Luego te pago Y pues ese En serio Ese angulito Esa es la respuesta Así sencilla Después Así Si Por eso Hay luchadores Que cobran Inclusive Antes de su vida A luchar Entonces Pues dicen Uy pues que sangrón Uy pues que Que este Que mala onda Que he creído No Es que la burra No era arisca La hicieron ¿Me entiende? Entonces Hay gente Que así es Gente que es Pasadita De lista Y creen Que hace con esas cosas Entre comillas Si Que tarde que temprano La vida nos cobró las facturas Claro ¿Por qué? Porque hay un momento Que nadie va a querer nada contigo Exactamente No, no, no Tú me vas a recomendar Ni vayas con aquel Porque aquel O sea Ellos creen que Caes una vez Pero después Claro Inclusive aquí Con todos los promotores De La Laguna Ahora que estoy de visita Por acá Este En lo personal A mi ninguno Me ha quedado mal Todos me han pagado En tiempo y en forma Y no tengo nada malo Que hablar Pero si No todos No todos color de rosas La verdad No, no Sabemos que Hay de todo La que les espera Peligros Este Desveladas Hambreadas Pleitos De todo En las familias laguneras Y en las familias del país Hay jóvenes entusiastas Que les gusta la lucha libre Hay gente que ahorita Lo está mirando Y así como tú tomaste Modelo al santo A tu papá Así como tú tomaste A los halcones Como referendo Como base Como un pilar Así niños ahorita Que lo están mirando En la televisión Y van a decir Ah Yo quiero ser como ellos Cuando crezcan Yo quiero portar una máscara Con un diseño bonito Yo quiero llamarme así ¿Me explico? ¿Qué le puedes decir? Por ejemplo Mi borradito Tiene un niño muy bonito Que se llama Caleb ¿Quién te dice Que él no va a ser Un profesionista De la lucha libre? O va a ser un doctor Pero siempre te llamo a uno Como base a una persona Si tú fueras ahorita El pilar Y la verdad es para los tres Si tú fueras el pilar Para dar un buen consejo ¿Qué le dirías A esos jóvenes Que están ahorita Mirando en su casa De la televisión O lo van a ver Por vía redes? Pues que luchen por sus sueños Porque si se cumplen Y aquí estamos Mi hermano y yo Que desde chicos Estamos peleando Por ser luchadores Y aquí estamos Pero no es fácil No, claro que no Muchos años de entrenamiento Y como dice Mi compañero De que desveladas Y eso de los viajes También Es muy cansado Pero Quiero yo Adelante Perdón que te interrumpa Quiero yo hacer una aclaración Muchas veces dicen las personas Para ser luchador Hay que parecerlo Y yo no estoy Yo no estoy en ese mismo canal La verdad Para ser luchador Primero hay que saber Ser luchador Primero hay que saber El arte Del llaveo contra llaveo O sea Puede haber Muchísimas personas Que pudieran parecer Luchadores Con físicos Este Tan Impresionantes Pero no pueden saber Absolutamente nada De la lucha libre Entonces Como lo dice Ellos han tenido Un entrenamiento Fuerte De 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 lunes A viernes O de lunes A sábado En el gimnasio Bajo la La Este La dirección De De mi padre Alcón Juliano Junior Entonces Entonces creo que Hay gente Que habla A A lo Puritito Estúpido Sin bases Que lucha Que No pues Es que hay luchadores Al vapor No pues Es que hay luchadores Que se hacen dos De la noche a la mañana Pues si Pero pues Necesitas Rascarle Y necesitas saber Cuanto tiempo Tiene aquel luchador Yo doy fe Yo no soy un luchador Novato Yo soy un luchador Joven Pero con Lona recorrida Que he luchado En los mejores Escenarios En el interior De la república Mexicana Y yo he luchado En el extranjero Y yo sé que ellos Son luchadores Que se están preparando Día a día Para ser Alguien En la lucha libre Internacionalmente Y por qué no Por lo menos Ser profeta En su propio tierra Nada más Quiero agregar eso Dile algo A la juventud No pues Que como dicen ellos Que no es fácil Ser un luchador Porque hay muchos Que los suben De un día para otro Pues se van juntando De uno en uno Y van haciendo un montón Que pues no sirven Para Para la lucha libre Ya que nosotros Nos preparamos Como acá decía Estuquita De lunes a sábado Tres horas diarias Nosotros Entrenamos Como tres o cuatro años Para poder ser Lo que ahorita Estamos siendo Tenemos que retirarnos Pero hay personas Que no están viendo Su casa Hay personas Televidentes Que ven el programa Fíjate No les interesa Tanto así como decir Quién va a estar Si no les gusta mucho La manera que conducimos El programa El ambiente El ambiente Entonces Yo quisiera que Esas mamás de familia Tú viste Ahorita te diste cuenta Que hubo llamadas De mamás de familia Yo quisiera que Antes de irnos Te mandaran un saludo Muy especial A ellas A sus mamás Porque no han hablado De su mamá Ninguno de los tres Yo creo que No nacieron De una probeta No Ustedes también Son nacidos De una persona Que merece Mis respetos Merece un padre Tú ya lo mencionaste Mencionó a su padre Los dos los han mencionado Pero les ha faltado Lo mero bueno La mamá Ella te va a ver Te va a ver Por internet O el programa Creo que es muy importante Que le digas Precisamente eso ¿Por qué estás aquí? Gracias a que Donde esté Que de veras Que Dios me las bendiga Yo soy de las personas Que le agradezco tanto A la mujer Que nos sigue dando Esos hijos Esos nietos Entonces Ustedes tienen que valorar También a su mamá Hablamos de puro papá Estuquita Pero te falta la gente Yo quisiera que Por internet Ya como despedida Esa mamá Que está en su casa Y a su mamá En especial A su abuela A las personas Que están ahí En su familia Que hay que mencionarlos Atrás de un hombre Hay muchas personas Y en este caso Una gran dama Un gran saludo A todas las mamás Que nos están viendo Y en especial Para mi mamá María del Pilar Piñarreta Un saludote Y un abrazo Y un beso también No pues igual Un abrazo Y un saludo A todas las mamás Que nos están viendo En especial A mi mamá Que la quiero mucho Y pues gracias a ella Está donde estoy también No pues Nada más Saludar a todas Las Todas las mamás De ¿Qué le podrías decir Un poco? A mi mamá A mi mamá Si la tuvieras Sorprenda a tu mamita A ver ¿Qué le dirías? A ver Porque eres un luchador Es un hombre rezo Dentro de la lucha Pero el hombre Tiene sentimientos Claro Ahorita lo mencionamos Que atrás de la máscara Hay un ser pensante Con sentimientos Y te lo tuvieras Aquí en frente ¿Qué le dirías Esto que tal? No pues yo le diría A mi mamá Que Ya ves Suelta lo que traes Pues gracias No por ser como es Ser una persona Este Eh Que pues Junto con mi papá No me No 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 Mi respeto al jefe Porque también es parte Fundamental De una familia Y pues no Pues los Los corronzotes Que me daban El chamaco Pero no Buena onda mi jefe Buena onda Bueno pues Un saludo Y a todas las mamás De todos Hay unos que no tienen Madre No Esos no No Mira Antes de retirarnos Quiero decirle a toda la gente Que está en su casa Que hoy fue un programa Muy especial para mi Gente joven Gente nueva Gente deportista Gente Ejemplar Que dase a los jóvenes Hacer cosas buenas Que no crean ustedes Que dentro de las cosas Yo voy Voy a hacer puras cosas malas Para sobresalir No Hay cosas positivas Donde puedes sobresalir En todos los aspectos Es cuestión de que te apliques El día de hoy Para mi es un honor Tener al príncipe Al rey samurái Muchas gracias Y no se diga Al estuquita de veras Para mi fue un privilegio Que hayan estado En este programa Humilde programa De contacto ciudadano Que hayan estado Dentro de este listado De grandes personajes Que han estado conmigo De veras De corazón les digo Que Dios me los bendiga Que Dios me los guarde Que conserve sus Como están Así fundamentados Sus bases Hacen cosas bien Así síganle Que todo tiene su premio ¿Cuándo? Cuando va a llegar el momento Ahí va a estar el premio Y cuando estén ahí No se me muevan Del peldaño No empiecen a Ya me siento La estrellita Y Y ya empiezo A tratar mal A la gente Y ya no me acuerdo De aquel que me echó La mano Y ya se me olvidó Que viajaban en autobús No, no hay montones Y ya se me olvidó Que yo agarraba La ruta Para ir O sea Muchas situaciones Si la gente Cambia con poquito Al contrario Yo conozco Deportistas Entre ellos Pueden mencionar Horacio Piña Pichel De las grandes ligas No hombre ¿Lo tratas? No hombre Es una chulada Viego Tiro el juego Perfecto Tiro las ligas mayores Allá con la Campeón mundial Del béisbol De Matamoros Lo tratas Es una persona Muy fina No se le movió Ladrillo Y otros que apenas Apenas ¿Sí? Y Y Uy Ya lo ves en la calle Y ya Señor Y ya ni te quieren Ni hablar Entonces Ojo Mucho ojo ¿Qué les puedo decir? ¿Quieren agregar algo? O ya nos vamos Ustedes digan La televisión Abierta Canal 2 Está para ustedes Cuando gusten venir Cuando quieren venir Aquí platicar con nosotros Ya saben que aquí estamos Dispuestos a recibir Pues nada más Agradecerle a todas Las televidentes Que se dan un tiempo ¿No? Para ver este programa Y pues bueno Invitarlos a que sigan Las transmisiones Del canal 2 Claro que sí Que sigan las transmisiones Del canal 2 Que sigan Al borrado Que está allá atrás Borradito Él es mi promotor Borradito Y promociones El borrado Promociones borrado Se llama él Ahorita es mi promotor Y ya tengo mis hermanos Sergio Morita Que en las redes sociales Ya viste ahorita Son los que están aquí Y mis compañeros Las hermanitas rebeldes Que ahorita Mis secretarias Es sabadito Pero ¿Los televidentes ¿No están los borrados? Sí El borrado Es más famoso Que las galletas De animalitos A ver Párate borrado 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 Ya se chivó el borradito Párate borrado Está grandote Ojo borrado Pero pues Mira Chulo lo que está No Para mí es un placer Agradecerle Agradecerle a todos Que sintonizan este programa Y pues bueno Esperemos no ser la última vez No Esperemos que Sean Sean este El principio De muchos programas Que podamos asistir Y pues Eh Esperemos que también Los demás elementos De la escuela De lucha libre Cuando usted Nomás me avisan Están los motores borrados Y él me dice Profe Hice este compromiso Yo se lo respeto Pregúntele Yo se lo respeto Porque sé que es una persona Que le gusta El ámbito luchístico El ámbito artístico Le gusta todo Y a mí Él sí me dice Yo voy con ella Sabe que siempre voy a Le agradezco incluso Que él sea el portador De personas como ustedes Gracias Dile al consuliano Que un abrazote De parte acá De todo el personal Del sistema De Matamoros Y que cuando guste Están las puertas abiertas Y no les digo otra cosa más Que Dios me los bendiga No hay otra palabra Con eso les encierro Todo Dios me los bendiga Cuídense mucho No pues muchas gracias También por darnos la oportunidad Y pues Esperamos que No sea la La última Cuando gusten Estamos dispuestos Si nos invitan A las luchas Ya está Estamos dispuestos A venir nosotros Lucha en lodo Con unas muchachas No se creen No Compañeros Ya nos vamos a retirar Muchas gracias Estamos tan contentos Que podemos Seguir la práctica Pero ya sin cámaras Pero que este Pues no te creas El productor También tiene Cosas más que hacer Pero para mí este El día de hoy Fue un privilegio Contar Una vez más Con los samuráis Y les tú quita Abrazos para todo El ambiente luchístico Díganles que aquí En Matamoros Mira Brazos abiertos Cuando gusten venir Nada más se comuniquen Con mi borradito Usted tiene su teléfono Y él va a agendarlos Y los recibimos Con los brazos abiertos ¿No sabrán quitar la máscara? Hasta que Quítate por quítate Oye Ahorita la tenera Que en la mano Y vamos a entrar Venga Para póntela Por eso nos agarró Un abrazo para todos En su casa Dios me los bendiga Los guarde Este humilde programa Contra su ciudadano Profesor Báez Su servidor Siempre a la orden de ustedes Llamadas que ustedes hacen Aquí en 182-3232-3232 Siempre salen al aire Así que No les digo otra cosa más Que Dios me los bendiga A todos ustedes A mi borradito Al señor Cardiel Al Morita A Sergio A todos los que están Durante nosotros Aligy Producciones Aligy Fotografías Ya saben Cuando quieran un buen trabajo Para los promocionales Con el borradito Aligy Tiene un estudio Hasta la próxima Muchas gracias Dios me los bendiga